La policía llegó al estadio 20 minutos tarde y el árbitro ya había suspendido el encuentro. Los protagonistas hablan sobre este tema. Miguel Ángel, ¿alguna vez te sucedió esto? No, verdaderamente esto no me ocurrió y no tiene que ocurrir. Y lamentablemente yo lo que quiero recalcar es que sirva de experiencia todo esto porque es un campeonato organizado por AFA. Entonces una seriedad se merece, es lo mínimo que se pide. Yo creo que el árbitro, si el partido está programado 4 de la tarde, hay 15 minutos de tolerancia. No puede estar esperando al policía, pero 15 minutos más. Entonces la disposición del árbitro está perfecta. A nosotros nos perjudica porque vos te venís preparando toda la semana para este partido. Y esto es un inconveniente. Hoy el fútbol como está avanzado no puede suceder. Esto te pone nervioso, que si va de experiencia uno en el Madigo, ya para el año que viene estas cosas tienen que existir. ¿Y hay que esto en que perjudica en Boca la presión de este partido contra Juventus Unidas? Y perjudica a los jóvenes a la semana preparándote mentalmente, físicamente, técnicamente, para venir a este partido. Los gastos que hacen venir a este partido. Entonces hay un montón de consecuencias que se dan. Hoy llegáis y se suplente porque no hay policía. Bueno, pero eso lo tiene que prevenir el club local. Si las condiciones están dadas, bueno, esto lo tienen que avisar. Lamentablemente sucede en estos momentos. Y bueno, lo que el árbitro está disponiendo, creo que está en lo cierto. Él viene con un reglamento de AFE y lo tiene que cumplir. Porque esto está organizado por AFE, no es una liga así porque sí. Esta seguridad para el año que viene tiene que existir. No puede ser. Yo me estoy muy enfadado porque siempre ocurre algo. Entonces, para el año que viene no tienen que existir estos tipos de problemas. Miguel Ángel, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos encontramos con el principal, Carlos Tello. Bueno, el partido se suspendió, aparentemente, según el árbitro, por ausencia policial. Pero la policía aquí está. ¿Qué fue lo que habló con el árbitro? Y primero, ¿por qué la tardanza de la policía? Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo le pide mis disculpas al árbitro porque el problema fue mío. Y bueno, si se ponen de acuerdo ambas instituciones, parece que no hay ningún problema. ¿Qué le respondió al árbitro? Y me dijo que cumple con los reglamentos que están previstos dentro de las normas legales. Y bueno, por supuesto, es el árbitro. Yo tuve la mejor, la buena voluntad y preposición de venir acá para cumplir. Porque esto, si se quiere, yo lo hago a son de amistad por ambas instituciones. ¡Gracias!